Veamos a mi gente de Sagitario, que representa el elemento fuego. Aquí estamos, Sagitario. Vamos a ver esa gran energía. La primera carta es la carta de la reunión. Esta carta representa la oportunidad de seguir adelante. No te dejes vencer. Cuando uno tiene que conversar para llegar a acuerdos, lo mejor es el diálogo tranquilo. Ese diálogo tranquilo que te va a dar el resultado que tanto espera. Tu color magnético, el rosado. Número astral, 45. Nos conectamos. Mi gente de Sagitario. Vamos a ver qué está pasando con las chicas de este signo también. Tienen aquí la carta del ocho de espadas. A veces uno se siente como atrapado en una situación. Cuando no le ve salida a algo, es porque simplemente te están diciendo, todo llegó a su fin. Cuando uno le ve la vuelta y trata de enderezarlo y trata de revivir algo o que algo mejore, pero tú ves que eso no mejora, ahí tienes que poner en la balanza si seguir tratando de revivir una plantica que ya no tiene vida, que ya no tiene ni siquiera la raíz. Y que definitivamente tú tienes que apostar por tu felicidad. Dentro del trabajo hay algunas discusiones. Vas a sentir que tu pareja se pone como un poco agresiva para salir con sus amigos. Esto para más nada. Esto tiene que ver, esto es como una especie de excusa. Sale esta persona con sus amigos, busca la manera de estar bien. Y eso es natural. Tienes que dejar a ese hombre libre. Y también los hombres de este signo hablan de mujeres que son de carácter fuerte. Bueno, los sagitarianos saben que ellos necesitan la libertad. Pero también la libertad se gana cuando de verdad tú también tienes un compromiso. Si estás claro, si tú das claridad, no puede haber nada enredado. Aquí tenemos para ti el número clave, es el número 6. Atención con ese número.